Muy buenos días, hoy os traigo un blog de un martes de 32 semanas conmigo, así que vamos allá. Como no me queda macha ni en un tarro ni en otro, voy a hacer mi plan B de bebida, que es utilizar también leche de avena, que ya la introduzo de aquí, la voy a ir poniendo en frío. Vale, esto es en calor y si apretamos dos veces en frío. Y lo que voy a hacer es leche de avena con estos ingredientes, un poquito de pimienta, un poquito de jengibre y un poquito de canela. Y está súper bueno aparte de las propiedades que tiene, que son una pasada cuando se mezclan estos tres componentes. Empezamos con la organización de la casa, ya que estaba un poco desordenada y la primera estancia será el comedor. Recojo todo lo que hay en medio, pongo bien los cojines, la manta del sofá y obviamente un poquito de incienso para relajarme. Y pongo también ambientador en spray de Rituals en la zona del sofá y lista esta zona. Ahora pasamos a la cocina. Recojo todo lo que hay en medio y lo coloco en su sitio. Una vez está toda la cocina despejada, primero saco el lavaplatos y cuando lo he abierto me he dado cuenta de que hay algunas cosas que estaban limpias y otras que no estaban sucias, ya que la pastilla no se había disuelto por completo. Entonces saco las cosas limpias y aprovecho y pongo algunas sucias que tenía que ayer no me cabían en el lavaplatos. Pongo más quitagrasas para intentar que se limpie todo bien esta vez. Pongo más quitagrasas para intentar que se limpie todo bien esta vez. Y ahora por último limpio la encimera con el quitagrasas y ahora sí, cocina lista. ¡Gracias! 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 Aprovecho y pongo el aspirador en la zona del comedor y de la cocina mientras sigo con las otras habitaciones. Siempre intento limpiar con este aspirador una vez al día para así ir manteniendo el suelo limpio. Antes de ponerme con el dormitorio preparo un paquete que tenía pendiente para enviar de la plataforma de Vinted y el paquete es un reloj que teníamos en el antiguo despacho que ahora es el nuevo vestidor. Por último ordenar y hacer la cama de la habitación un poquito de ambientador de tejidos del Mercadona que huele súper bien y ahora sí ya tendríamos todas las habitaciones ordenadas. Casa ya organizada. Ahora se está acabando de aspirar el comedor y la cocina y en cuanto me vaya voy a dejar aspirando el vestidor y la habitación y así ya toda la casa aspirada. Como hace tantísimo calor porque estamos en plena ola de calor, el pelo súper recogido. O sea, no quiero ni un pelo en la cara ni nada porque es que ayer salí por la tarde y me agobié tantísimo. Salí a hacer dos recados y volví a casa hecha polvo. O sea, tenía un calor, me encontré fatal, está súper cansada. Así que tengo que intentar tomarme el día con calma. Vale, voy a aplicarme el tónico de Mesostetic que ya se me ha acabado el tónico que siempre utilizaba y ahora voy a empezar a utilizar este de aquí y aplico más o menos unos cinco en el algodoncito. Y ahora voy a ir a enviar el paquete de Vinted y luego a un outlet que hay aquí cerquita de mi casa que la semana pasada fui con mi madre a comprar cositas del bebé y acabo comprándose un bolso. Al cabo de tres días se la ha roto, así que voy a ir a que me hagan un vale, a devolver el bolsito. Y el día sobre la marcha, porque en teoría voy a comer con los amigos, así que muy guay. Al lado de mi casa, en un sitio que me encanta, uno de mis restaurantes favoritos. Y luego por la tarde no sé porque no sé si ha llegado ya el carrito de Tommy o no o a lo mejor vamos a ir a buscar todo excepto el carrito y cuando llegue el carrito y luego recogeremos. No sé, cuando salga Víctor a trabajar lo hablaré con él y veremos a ver qué hacemos. Pero es que quiero ya coger todas las cositas para así poder poner el colchón, hacer... Al final me estiro un poquito la habitación para acabar de ver cómo quiero decorarla porque no hemos comprado nada de decoración. Al final está tal cual os enseñé en los vídeos pasados, pero me falta pues eso. Ya la decoración, pues una estantería para poner los libros, la luz, el aplique para la luz. No sé, pequeñas cositas que hasta que no tenga como toda monta la habitación no acabo de verlo y no quiero comprar. Así que, skin que he hecho. Me he puesto el serum de Masada. Que como os dije también lo quiero gastar para empezar a utilizar esta cremita que me apetece mucho, que la utilizo muchas veces, me encanta. Sobre todo para el verano me parece brutal. Y esto que sí que no lo he utilizado nunca, no lo utilicé ayer por la noche, que es para la ojera. Aparte era como súper fresquito. Me encantó, pero tengo la manía de que quiero utilizar los dos a la vez. Así que quiero acabar ya este serum para poder empezar a probar las nuevas cositas. Y nada, ya estoy vestida. Cogemos bolsito y nos vamos, chino chano, a hacer estos dos recados. Y acabo de llegar, os voy a enseñar las cuatro cosas que he comprado en la verdurería. Para hacer ensalada, canónigos, rabanitos, aguacate, una cebolla, luego aquí tomate cherry, dos melocotones de viña y dos melocotones de agua. Y como nos vamos el fin de semana fuera, pues por eso he comprado cuatro cosas imprescindibles para esta semana. Y en el Owlet he comprado dos cositas en la Nike, que la verdad que está súper bien, porque ahí está la Nike, Anderar Munadidas, aparte de Intimissimi, Primordruni, hay mil tiendas Owlet que están súper bien. Y pues las completas han sido Nike. Que le he cogido a Víctor este pantalón para hacer running, talla M y el precio 24,99. Sí que es verdad que el último jueves de final de mes, es decir, sí, el último jueves de final de mes, hacen unos descontos brutales. Lo que pasa que o vas por la mañana o por la tarde es imposible entrar. Pero bueno, yo lo he comprado hoy, martes, este pantalón. Y luego también me ha gustado mucho este, porque yo soy pro verde. Este pantalón, que no sé si lo veo como muy largo, esto es lo que no me acaba. Pero bueno, si no lo devolvaremos. También talla M, precio 34,99. Y me ha gustado aquí las rayitas, así Nike. Porque el que tiene... Voy a mirar a ver la altura. Este se lo pone siempre. Pero es que está ya, o sea, no puede estar más roto. Y quería, pues, comprarle uno nuevo. Bueno, más o menos, sí. Más o menos es igual. Entonces, yo creo que le va a gustar. Porque lo que no me acaba es que lo veía como... Me gustaría un poco más corto, pero no es igual que el que se pone siempre. Así que, pues, le he comprado este también. Y nada. Ahora ya a relajarme media horita. No sé si me voy a meter en la ducha, porque hace un calor horrible. O bueno, como tengo el aire, ahora se me va a pasar. Me cambio y nos vamos a comer. Hora de irse a comer, pero os quería enseñar, como siempre hago, mi barriguita de 32 semanas. Y me repito que mi falda la llevo muchísimas veces. Que, como os dije, era un vestido en madre que se lo cortó. Porque, pues, no he querido invertir mucho en comprarme ropa para este verano, para embarazada. Así que voy tirando y repitiendo mil veces la misma ropa. Y nada, nos vamos ya. Hemos hecho menú por 13,90. Y de primero, ensalada de calabacín con tomate y queso cabra. Y de segundo, rape con rumesco, que estaba todo súper rico. Hora de hacer recetas. Así que vamos a empezar por esta, que es la cena de esta noche. Una cebolla, dos patatas y conejo troceado. Todo esto al horno, que ya se está calentando. Y luego vamos a hacer los tuppers de mañana. Bueno, creo que de algún momento vamos a hacer solo uno. Y el otro me lo haré mañana, ya que comerá aquí en casa. Y es ensalada de garbanzos. Que la ensalada tendrá un poquito de rábanos. Aguacate, tomate cherry, pimiento verde y canónigos. Así que nos ponemos manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cena lista. Ha tardado más o menos en hacerse una hora y cuarto, una hora y media. Y ahora a emplatar y a cenar. Hora de irse a dormir. Así que aplicamos el serum que os dije que me gustaba tanto. Que la verdad que es una maravilla. Media melena hasta las puntas. Y el día hoy, la verdad que completito. Sí que es verdad que durante la tarde he estado relajada en el sofá. Porque no aguanto. Mi cuerpo ya cada día aguanta más. Esta semana sí que es verdad que he pegado un poquito bajoncillo. Pero al final estoy muy cansada. Más embarazada y eso se nota. Y el tónico. Y yo creo que ya mañana podremos ir a buscar ya todo lo de Tommy. Excepto el carrito que no sé si ha llegado o no. Pero si todo va bien mañana recogeremos el resto y ya os enseñaré. Y vamos a ir a por lo último. El serum de masada. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Como siempre os digo. Si os ha gustado este vídeo o anteriores. No olvidéis suscribiros a mi canal. Y nos vemos el próximo día con un vídeo nuevo. ¡Suscríbete al canal!